su imagen, algo así. Ay, Enrique, qué bárbaro este Enrique Brar, perdón, Enrique Gahue, entendió el que entendió, lo digo, pues, por las respuestas que dan a las investigaciones, pues. Y fíjate, Vicente, que no da información total porque dice, las inversiones en moneda extranjera son para adquirir equipo, pero nosotros no hablamos de inversiones extranjeras, Vicente, hablamos de inversiones en bonos gubernamentales del gobierno de México. A eso no se refiere, ¿no? Esos 115 millones no los aclara. No aclara lo de los 103 mil pesos que se le transferieron, no hace ni una sola referencia a ese dato. No, en ningún momento en su carta dice que algún dato de Contralínea, de la revista Contralínea, o de este reportaje en específico, sea falso. Y básicamente no lo puede decir y no lo va a decir nunca porque ni una sola línea de ese reportaje es falsa. Dice que su organización o Fundación Conde de Valenciana es altruista y que eso se demuestra porque tienen estas sedes en el centro, aquí en la capital del país, en Ometepec y en Tlaxcala, que dan ayuda a las personas más pobres. Pues es justo lo que dijimos, Vicente. O sea, no es contradictorio con nuestra información. Lo que nosotros dijimos es que mientras tienen estas tres sedes donde las consultas cuestan entre 205 y 250 pesos, tiene otras tres sedes que el rector, pues muy mañosamente, omite hablar de ellas, que son la sede en Santa Fe, en el ABC de Santa Fe, su sede en Polanco y su sede en el San Angelín. Y que ahí esas mismas consultas con las mismas características cuestan 1.300 pesos. Y que esto acaba segregando a la población pobre. Porque una persona o una familia que apenas tiene dinero para subsistir al día, pues evidentemente no va a ir a la sucursal donde te cobran 1.300. Va a ir a la sucursal donde te cobran 205 o 250 pesos. A eso no se refiere el rector. Y es ahí donde está la trampa. Porque ellos tienen estas instalaciones de élite lujosas para la clase alta. Y ese es el negocio, Vicente. Porque ahí ni las consultas son gratis, ni son de bajo costo, ni buscan beneficiar a los más pobres. Esas instalaciones están hechas para los ricos o las personas con un poder adquisitivo mucho más elevado a las personas que viven con apenas lo mínimo para pasar los días. Y en ese contexto se convierte en un muy buen negocio para ellos. Entonces, yo más que decir que el rector no se respondió, diría que el rector le sigue mintiendo a la sociedad al omitir, entrar de lleno y explicar cada uno de los puntos como contralínea se lo pidió previo a la publicación del reportaje. Y ayer que yo veía esta respuesta, que además no me enviaron a mí, sino que la enviaron en términos generales. O sea, cuando yo tuve esta, o más bien les di esta posibilidad de hablar conmigo previo a la publicación, ayer publicaba en Twitter, en mi cuenta, pues sí, un poco la narración de qué es lo que había ocurrido con este reportaje, pero también que personal de la Universidad Nacional Autónoma de México el viernes por la noche me habló por teléfono para decirme que si se podía cambiar la fecha de publicación para ver si la Fundación Conde de Valenciana me daba una respuesta. Y eso, por supuesto, que lo rechacé, porque en contralínea rechazamos este tipo de presiones porque no puede nadie condicionar la fecha de publicación a cambio de darte una respuesta, además pidiéndotelo de esta manera. Cuando tú estás especificando cuándo es tu día de cierre y qué es lo que quieres tratar. Entonces, sí decir que este es todo el contexto y que no responde al fondo de las cosas el rector y que se guarda mucha información. ¿Por qué no nos habla el rector de estas tres sedes que tienen en zonas muy lujosas de la Ciudad de México? ¿Por qué no nos dice cuánto cuestan ahí las consultas? ¿Por qué no nos dice cuánto cuestan ahí las operaciones? ¿Y quiénes son los clientes de esa fundación? Si realmente, de esas sedes específicas, si realmente son personas pobres. ¿Cómo afectas a esa fundación? ¿Cómo afecta la睡省 ¿Qué tal?